Diplomacia al día, el noticiero semanal sobre la política exterior del Ecuador. El canciller Luis Gallegos anunció que Ecuador será la sede de la próxima conferencia regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, que se realizará en 2022. Nos comprometemos como país en asumir este reto y trabajar de manera conjunta para el éxito de este espacio de gobernanza regional, enfatizó el ministro, a su vez que adelantó el interés del Ecuador en tratar en este encuentro regional la importancia del sector pesquero para la economía y seguridad alimentaria de los países de la región. Ministros de Relaciones Exteriores La Organización Internacional para las Migraciones OIM capacitará en temas de movilidad humana a más de 3.500 servidores públicos de varias funciones del Estado, que laboran tanto en el Ecuador como en el extranjero, con el objetivo de fomentar la comprensión de los temas migratorios de manera integral. Mantener una democracia participativa y robusta constituye la mejor manera para contener al coronavirus y reconstruir progresivamente nuestras sociedades ante una crisis de dimensiones civilizatorias. Así lo manifestó el jefe de la diplomacia ecuatoriana, Luis Gallegos, en su participación en el quincuagésimo periodo de sesiones de la Asamblea General de la OEA. Además, en este marco, se eligió con una amplia votación a la jurista ecuatoriana María del Carmen Maldonado como miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas para el periodo 2021-2023. Esta cartera de Estado felicitó a los compatriotas Rosalía Arteaga, Verónica Arias, Demonte Nenquimo y Gustavo Manrique, quienes son parte de la lista de los 100 latinos más influyentes de la acción climática a nivel mundial. Sembramos futuro.